Vámonos a las acciones en Minnesota, los Vikings con la pelota enfrentando a los 49ers y Sam Darnold con el balón que quería correr por su vida y movía las cadenas en la tercera oportunidad, ponía el primer y diez para que la ofensiva siguiera su marcha después venía la pichada, cortaba y antes Aaron Jones conseguía una buena ganancia con el segundo esfuerzo nueve para poner segunda y corto eventualmente el ataque de los Vikings iba a estar cerca de medio campo con tercera oportunidad y diez sin corredor atrás para Sam Darnold, ¿qué iba a hacer? aguantaba, esperaba el paso en el centro, era incompleto, Fred Warner estaba presente para desviar el balón y le decía tranquilo, turno para Rockworthy y la ofensiva de San Francisco que no tenía a McCaffrey y además llevaban la pelota cerca de medio campo con George Kittle y dejaban el balón en una gran situación en el arranque, primera serie para los 49ers tercera y cinto justo en la cincuenta a lanzar Pordy, ¿por dónde? el pase profundo era incompleto, no llegaba para Jennings, así que tenían que despejar después del esfuerzo de Gilmore y entregar el balón ¡Pawo! ¡Vámonos! y ahí andaban los equipos especiales bloqueándole la patada sensacional y sí, Ian Jackson luego primera oportunidad ahí desde la 24 el pase al flat y buscando la pantalla, había bloqueos Aaron Jones acelerando tenía la primera oportunidad y gol tírenme las cadenas el ataque de los Vikings con tercera y gol clave aquí el pase Darnold aguantando el balón buscaba el receptor el pase era incompleto rompían la jugada gran esfuerzo deporte deporte de Odom así que después gol de campo el intento de Richard era de 22 yardas y estaban adelante en el partido después del intento del novato 3 a 0 estaba Minnesota ganando el partido pero tendría la respuesta de Brockport y tercera y 6 situación comprometida la habían cargado el pase en el centro atrapado por parte de Kiros que ponía la primera oportunidad le decía cero miedo en estas fechas de independencia en México cuarta oportunidad Porty iniciaba el segundo cuarto el pase atrapado hasta la zona roja Jennings movía las cadenas y si la recepción de 25 yardas después acá entregaba el balón y peleando conseguía el primer gol y cuarta oportunidad en la yarda 2 Porty al aire el pase desviado y no se lo pedía quedar Jennings ahí estaba Smith evitando que se pudiera quedar el oboide cerca de conseguir otra intercepción lo había hecho la semana pasada pero estaba en el partido que era posible que no jugara segunda y nueve play action esperaba Darnold preparaba el brazo el pase profundo Justin Jaffer se lo tenía cruzaba la 40 la 30 le quedaban dos defensivos el corte y después acelerando ni no esperaba nadie anotación 98 yardas 97 ¿cuántos quieren ustedes? uh uh ganaban 10 a 0 los vikingos y ahí estaba Porty con el envío y era atrapado qué clase de recepción wow por parte de Divo tercer down y tres por avanzar play action no entregaba la pelota y Mason cuidado había balón suelto aunque alcanzaba de milagro a recuperar la pelota pero la defensiva estaba presente cuarta y dos Porty bajo presión volaba un pañuelo y finalmente se dejaba ir pero si iba a quedar corto del primero y diez pero qué decían los oficiales castigo en contra de quién ah Porty al final entregaba la pelota en esa zona y venía la ofensiva por parte de Minnesota a la 25 y un poco más el esfuerzo tremendo ahí caminaban con Chandler luego Sam Darnold el pase era interceptado y ahí estaba Fred Warner gran trabajo ya había leído y venía el regreso cruzando la 30 volando y todo wow la defensiva de San Francisco los mantenía en el juego pero necesitaban de Rockporty qué iban a hacer primera oportunidad aguantaba el pase profundo alto pero lo atrapaba Divo y Divo Sam ponía el balón en territorio rival segunda oportunidad y tres resbalada atacaba en corto y después movía las cadenas y Mason que llegaba a punto de la 10 gran jugada para poner el balón ahí en segunda y gol Porty bajo presión el pase atrapado y touchdown sí señor George Kittle ponía el balón para que los 49ers apretaran el juego 10 a 7 después de la recepción de George Kittle y sí señor aprovechaban la intercepción de Fred Warner después turno para Sam Darnold y los Vikings estaban en casa el pase la gente todos emocionados para mover el balón y ahí estaba el trabajo por parte de Naylor iba a tener bueno de esa recepción de 26 yardas 3 para 54 y 4 y a dónde vas le quería Boos arrancar el balón a Darnold conseguía la captura decía perdónenme pero pues quería la paleta tercera oportunidad y 13 para lanzar el pase con un riflazo completo y Jefferson se quedaba con el balón a 11 segundos para acabar la primera mitad se acababa el tiempo después se abría el espacio y a correr tenía el balón hasta la llama 20 se deslizaba y quemaban el último tiempo fuera y ahí estaba Richard para buscar gol de campo de 39 yardas gracias al esfuerzo de Darnold que iba a ser efectivo o no el intento cómodo de 39 yardas era bueno estaban con Will Richard adelante en el partido 13 a 7 pero no tan grave para los 49ers ahí andaba Trent Williams que necesitaba cubrir la espalda con tiempo para donde no había nada por el centro se acomodaba el pase atrapado dos pies adentro y Kyle Jacek con un gran trabajo para quedarse con el balón y ahí andaban tercera y 11 ¿a dónde vas? a ningún lado baja le decían a Brock Purdy y Jones con otra captura la tercera para en la campaña e iban a ir al aire el pase al flat cruzando la 20 primero y 10 se resbalaba sin embargo Shelfield conseguía 17 yardas importantes en la jugada iban a estar ahí con Darnold cerca de las 200 yardas por aire preferían ir por tierra llevándolo a la 40 y Aaron Jones seguía llevándolo iba a tener un juego tranquilo 9 acarreos 32 yardas después con problemas y por dónde corría para dónde escapaba nada bajaba Darnold y ahí estaba otra vez Bolsa consiguiendo el sac segunda y 11 40 con quien el pase en el centro y ándale interceptado le robaban el balón en la zona roja seguía de pie cruzaba la 10 primer y gol los vikingos sería la pelota después del esfuerzo por parte de Vettel y una devolución de 12 yardas el equipo de Minnesota amenazaba primera oportunidad en la 10 el pase completo una anotación de los vikings y atrapadón fácil para que Naylor pusiera el touchdown y el juego lo estaban ganando cómodamente 20 a 7 pero vendría la respuesta y Porty tenía el balón el pase profundo completo se quedaba Brandon Ayuk el ovoide hasta medio campo la ofensiva de San Francisco estaba ahí segunda y 8 estaba cerca de terminar el tercer cuarto caminaba la serie ofensiva y Porty iba a lanzar presionado por 4 detenido atrás otra captura y ahí andaba Cashman con toda la defensiva de Minnesota tercera y 15 a lanzar Porty con el pase desviado y sí señor ahí estaba quedándose la defensiva con el ovoide increíble wow qué estaba pasando en el juego quién sabe pero ahí estaba la defensa lográndolo y finalmente estará colocado como balón suelto pero pérdida para Porty y a correr por el centro hasta la 31 el acarreo de Chandler no lo podían frenar estaba teniendo un gran partido iba a promediar más de 8 yardas por acarreo estaba acabando el tercer cuarto primer down rango de gol de campo Donald bajo presión el pase pantalla dentro de la vida 5 vamos lo recuperaba San Francisco y otra vez la defensiva los mantenía con vida touchback iban a salir allá adelante increíblemente wow la defensiva decía ándale que vamos a sacar este partido quedaban 15 minutos por jugar segunda y 6 para el ataque de los 49ers el pase atrapado sí señor ahí estaba quedándoselo Divo que al final iban a estar arrancando esta serie encerrados porque el touchback se había negado pero andaban ahí con la encomienda de ir profundo el pase atrapado hasta la 30 la recepción por parte de Divo iba a tener el buen juego 8 recepciones 110 yardas en el encuentro después segundo down pase a la izquierda atrapado por parte de Brandon Ayuk iba a tener una actuación más sobria 4 atrapadas 43 yardas pero vendría la respuesta y ahí estaban los 49ers tercera y 10 menos de 12 minutos por jugar a ir profundo el pase por el lado derecho lo tenía Kieler y movía las cadenas en una crucial tercera oportunidad seguía la ofensiva de los 49ers pero véngase para acá compadre decían a Vino segunda y 10 40 paciente se le acababa el espacio por donde iba a construir el envío ah sí señor pegado a la banda y se quedaba semo del balón le iban a lanzar la pelota en 10 ocasiones en el partido segunda y 4 carrera por el lado derecho y ahí estaba Mason cruzaba la 5 top down 10 yardas en el acarreo apretaba el partido y estaban 20 a 14 sensacional serie de 99 yardas 5 minutos 12 jugadas y los 49ers logrando con Mason otro partido de 100 yardas segunda y 8 a lanzar Darnold se le acababa el tiempo estiraba la jugada por el lado izquierdo a correr ahí por su vida le pegaban fuerte escupiendo la pelota los frenaban pero era tercera y 7 Darnold el pase completo se armaba el espacio y Powell ponía la recepción de 11 yardas para que sonara el trueno del vikingo el pase sí señor ahí estaba la recepción una vez Naylor apareciendo en el momento oportuno tercera y 2 en la zona roja Darnold iba a lanzar el balón atrapado hasta la yarda 15 y sí ahí se lo quedaba Powell wow logrando la situación carrera por el lado izquierdo dobla la esquina se dejaba ir y Changer conseguía el primer gol tocaba en la puerta y por el centro el tercer gol nada y decían ok vamos a tomar los puntos porque eso obligaba a dos posesiones a San Francisco con 3.33 por jugar intento de Richard para 27 yardas y era bueno así que el marcador estaba 23 a 14 9 puntos arriba y se ponía difícil para San Francisco pero iban a venir con la respuesta a lanzar por donde el pase pegado al lado derecho atrapado dentro de la 40 sí señor y ahí estaba Divo Samuel llevando el balón a Tavos con la tacleada pero necesitaban ponerle velocidad 100 tiempos fuera para los Niners 2.22 por jugar el pase atrapado sí señor buen trabajo tenelo Boyde que pasaba vía pañuelo después del esfuerzo segunda y 13 por donde tenía tiempo el pase era incompleto no si se lo quedaba quién sabe cómo pero corto del primer y 10 tercer y corto una por avanzar pase rápido cuidado apenas se quedaba la pelota cerca de ser interceptado Divo Samuel quién sabe cómo lo recuperaba era la cuarta oportunidad Jake murió a buscar gol de campo iba a ser de 31 yardas y el intento era bueno el juego se apretaba después de una serie de 2.18 pero 1.12 iba a suceder patada corta sí señor y acomodar la pelota a ver a intentarlo y el balón que tenía que recorrer las 10 yardas lo tenía Minnesota y ahí estaba liquidado el partido para colocar rodilla en césped el triunfo de los Vikings vuelo de invictos sorpresa díganos aquí en los comentarios y suscríbanse a Mundo NFL si no lo han hecho en esta semana 2 de la NFL a Mundo NFL ¡Suscríbete!